Hoy está con nosotros Rosario Pacheco Acero, decana de la Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Artes. La Semana de la Arquitectura de Madrid 2024 es un evento internacional en el que pronto podremos participar. ¿Qué reflexiones iniciales nos podría dar? Es una semana muy importante para todos nosotros como arquitectos y para los estudiantes también, porque van a confrontar todos sus saberes y van a aprender mucho más. ¿Qué significado tiene su participación como miembro del Comité Científico Curatorial? Es representar a mi facultad y llevar adelante también a toda la delegación de docentes y estudiantes a estar presentes en este evento internacional de arquitectura, donde se mostrarán valiosos ejemplos de nuestro patrimonio. ¿Qué mensaje dejaría a los jóvenes arquitectos sobre la participación del país en la Semana de la Arquitectura de Madrid 2024? Que estén ellos siempre con la mente abierta, a aprender de todo, a ser siempre curiosos, a disfrutar de lo que hacen, a visitar este evento, Día de Madrid, y compartir todo lo que saben. Finalmente, una invitación a los estudiantes de la facultad a participar de la Semana de la Arquitectura de Madrid 2024. Súmense, estudiantes, a participar de este evento internacional, porque va a ser para todos beneficioso, tanto para ustedes que están en formación, como a todos los demás visitantes. ¡Gracias!